Para nosotros es muy importante poder venir a Recoleta, al espacio público, para visibilizar la danza como elemento exclusivo, como elemento de desarrollo aporte a la cultura. Por otro lado, el sacar la danza del teatro, de la convencionalidad, de la arte escénica, implica también hacer una especie de democratización de este teatro. El aprendizaje es fundamental para el aprendizaje, porque para ver otros actores como trabajan, y nosotros como alumnos poder proyectarnos en ello, y bueno, ir aprendiendo cada vez más. Así que, muy contento, muy feliz, muy agradecido de la Municipalidad de Recoleta. Recoleta, ¿verdad? Es fantástico, porque todo lo que sea ver arte, ver teatro, rebanza, escasso, y que nos puedan invitar a nosotros, para nosotros mayores, nos encuentro fantástico. Recoleta siempre está bien motivada y comprometida con la gente y con la cultura. Recoleta, ¿verdad? Recoleta, ¿verdad? Recoleta, ¿verdad? Recoleta, ¿verdad? Recoleta, ¿verdad?